Música Estamos aclarando, estás un tico, ni tú estás pa' policía, ni yo pa' andar huyendo Vamos aclarando y te repito que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada romperías todos los récords de arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu propiedad y mi arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente, el amor sin libertad dura lo que un estorno Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco mi sueño y tú un testigo Siempre con la misma cantaleta me voy para no volver, tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta, como puedes pretender que me coma ese chantaje Tienes cero en actuación, diez en manipulación y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigramas, ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo Es el mío Es el mío Es el mío No me la luces justa de sí mismo Preguntas qué harías sin mí si ya no vuelves a verme Para ser sincero haría lo mismo Solo que si estoy sin ti lo haría sin esconderme No 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 haría sin esconderme